Lo que pasa es que vienen policías y nos dicen que cerremos. Los policías son los que vienen y nos indican que cerremos los negocios. ¿Qué le dijo la policía? Que cerramos los negocios porque podía haber violencia. Nosotros decimos que al contrario, que estamos de acuerdo porque se manifiesta en la forma pacífica. Y lo que creemos es que algunos vándalos se pueden colgar de esto para agredir. Gracias. Por favor, puede hablar al micrófono, por favor. Gracias. No tenga miedo. Nosotros la vamos a apoyar. No tenga que aliviar para la seguridad. Gracias. Muchas gracias. Y que logren éxito en su negocio. Háblenle a la bocina. Háblenle a la bocina. Muchas gracias. Eso nos conviene a nosotros que nos lo diga, señora. Para que vea Santillana quiénes son los criminales. Así es. Él y su gabinete y sus servidores públicos. Correcto. Por favor. ¿Por qué te solidarizas con esto? Porque creo que es injusto lo que están haciendo en su video pasaje. Nos están afectando a toda la gente. Afectan al comercio. Afectan a las familias que pueden venir al centro a comprar. Y el mensaje que da la policía, que cierres tu mensaje, es verdadero, es erróneo, es falso. Yo creo que es erróneo. Quieren sembrar miedo. Pero ahora sí que por seguridad lo hacemos. Porque realmente como no tenemos ninguna seguridad, mucha gente se cuelga de este tipo de eventos para delinquir. Sabemos que toda la gente que está haciendo aquí es gente pacífica y lo está haciendo de buena fe. Ustedes lo están dando, señoría. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de parte de nosotros. Que les vaya muy bien. Coris Magdalena. Y no tengan miedo que no le van a hacer más a esos cabrones. ¿Cuál es su nombre, señora?